Música Dice el señor, esa negra no la aguanto más Porque siempre me estoy cansada Ay mi negra, hasta que olvidada Cada vez que le haces un poquito en flor Ella se besa de papá Diga ya no puedo más a ver Música Escúcheme ya no la aguanto más Se lo digo Escúcheme ya no la aguanto más Ahora sí Música 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 Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Música 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 Música